Esto es un tema que me parece interesante comprenderlo porque tal vez no todos ustedes utilizan tecnología desde el inicio hasta el fin de los procesos que ustedes están haciendo, porque obviamente, uno, tecnología es complejo, dos, a veces es una tremenda inversión y tal vez no es la principal función de su negocio, su razón de ser, como exportadores. Pero en general es bueno entender el concepto porque vamos a hablar de algunos escenarios de negocio que, o uno, les pueden dar a ustedes ideas de cómo mejorar o impactar su exportación, o para que vean cómo esto está transformando algunas otras industrias en el mundo y que puedan entender cómo poder capitalizar al respecto. Hay una palabra acá en el título que se llama Acelerando mi importación con nube y nube es un tema muy efímero, por no decir en las nubes, y la idea es conversar un poco de qué significa eso. La nube ha cambiado cómo trabajamos, de dónde trabajamos y qué hacemos. Hagamos un ejemplo. ¿Qué es la nube? La nube es equivalente a un servicio o una utilidad, como la compañía eléctrica, pero de capacidades de computación o de tecnología. Es decir, si yo tengo mi oficina o yo tengo mi fábrica y pido electricidad, ¿qué pago? Pago por la cantidad de kilowatts hora que uso y en base a unas ciertas tarifas y punto. Nube es la evolución o el equivalente al uso de tecnología, pero pagado de esa misma magnitud, pagado en una modalidad por servicio. Y tiene los mismos beneficios que cuando uno paga la electricidad regularmente, que hay una entidad reguladora atrás, que están comprometidos a un nivel de servicio que si no te viene luz en tantas horas los multan. Tienes una serie de establecimientos o conceptos que ayudan a uno a poder utilizarlo. Ahora, uno piensa, ah, eso es simplemente una evolución de tecnología. Y realmente está cambiando drásticamente lo que pasa con tecnología. Entonces, déjenme dar un par de ejemplos. Si ustedes tuvieran que decir cuál era la industria que menos pensaba que iba a cambiar en Perú en los últimos cinco años, ¿cuál creen que ustedes serían? Si hace cinco años les digo, esta va a ser la industria que más va a cambiar. Y ustedes hubieran pensado, imposible. Los taxis. Hace cinco o seis años que había. La competencia más grande de taxis. Uno se paraba en la calle, levantaba el brazo y tenía 17 unidades de taxis esperando a ver uno tras otro, a ver cómo le negociaba el siguiente. Hoy en día, ¿cómo funciona la gran mayoría de taxis? Casi todos los taxis hoy en día, ¿qué tienen? Tienen un celular, que tiene una aplicación dentro que les dice dónde están los, dónde recibir. Es más, todo el mundo está feliz. El que paga el taxi está feliz porque aprieta el botón y le ve la cara a la persona y sabe que llega en cinco minutos y está ahí versus antes que había. Uno llamaba por teléfono a ver si le contestaban, estaban ocupados. O llamabas a pedir un taxi y te decían, sí, ya está llegando, señor. Realmente estaba en San Borja por llegar a San Isidro y se iba a demorar un montón. Era bien complicado. Y es una industria que hace cinco años era la peor industria para trabajar. Uno se subía, el taxista estaba molesto porque obviamente con el tráfico. Y hoy día que tenemos mucho más tráfico que hace cinco años, el taxista está más tranquilo, está más feliz, está trabajando mejor. ¿Qué cambió ahí? Compañías como Easy Taxi, como el 355, como Uber, como todas las compañías de taxi en general que han hecho, han utilizado los dispositivos móviles y han utilizado Nube. No es que han comprado un servidor, no es que han comprado, han dicho, voy a abrir Easy Taxi en Perú, o que voy a ir a comprarme un servidor en Perú y ponerlo en un centro de datos o hacer algo. Pero no han hecho nada de esas cosas. Lo que han hecho es, en una compañía colombiana, y dijo, ahora voy a usar mis servicios en Perú y simplemente dicen, voy a pagar un poco más por el cómputo que ya uso en la nube y voy a estar recibiendo esos beneficios. Y eso ha cambiado drásticamente los servicios de taxi. Hoy en día los servicios de taxi ganan el doble de lo que ganaban antes los taxistas. Están en un mejor aspecto. Hay mayor competencia. Es más, ahora ya es más raro. Hay gente que ya prefiere... Qué raro, ¿por qué no...? Si la persona no está en algún servicio de taxi, ya desconfían de él, porque dicen, si el otro servicio es mucho más práctico y el servicio mismo lo puede uno obtener en cualquier momento y ganan más dinero, ¿por qué no estarían en ese modelo? Entonces, eso ha cambiado drásticamente ese modelo de negocio. Vamos a irnos a otro ejemplo. BMW, la compañía de los carros, en Alemania, tienen muchos sensores los carros. Hoy en día los carros ya son unas computadoras por sí solos. Entonces, un carro tiene como 17 sensores. El sensor del velocímetro, tiene todo tipo de sensores, de calor, del motor, de inclusive de los... Yo no sé mucho de carros, o sea que discúlpenme, pero cuando el carro hace así, los amortiguadores. Y estaban guardando mucha información. No sabía qué hacer con esa data BMW en Alemania. Dijo, ¿qué podemos hacer con toda esta información que tenemos? No tenemos ni idea de qué hacer. Y se comenzaron a sacar varios detalles de correlación de los datos. Y comenzaron a darse cuenta que... Se daban cuenta que en algunas partes de la ciudad todos los carros venían y el carro que estaba manejando iba así. ¿Qué es eso? Cuando uno va a un carro y de repente es... un bache. Entonces, BMW dijo, ah, mira, yo sé dónde están los baches de la ciudad, porque tengo GPS y además sé que es un bache y dice de qué magnitud, porque sí he visto cómo es que lo sé. Ha funcionado y fueron al gobierno alemán y le dijeron, yo te vendo el dato de dónde están los baches en la ciudad. Un negocio separado para BMW. Completamente distinto. Y antes no podían hacerlo, porque antes, imagínense, tremenda inversión de tecnología, poner todas estas cosas a ver qué hacemos. Es más, esto empezó como un juego de tengo toda esta data y no sé qué hacer con ella, ni ni siquiera tengo espacio en mi oficina para abordarla. Y comenzaron a utilizar nube para hacerlo. Ejemplos como esto puedo listar muchísimos. Y estamos viviendo un cambio, una transformación, donde realmente a quién les afecta más. ¿Y por qué mi charla trata sobre nube acá hablando con ustedes? Porque anteriormente las únicas compañías que podían hacer y utilizar tecnología de manera eficiente eran empresas que podían invertir y tenían mucho capital para hacerlo. Por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, empresas como bancos, empresas bastante más... Porque inversión en tecnología es grande. Ustedes van y seguramente ustedes le piden a alguien, oye, cotízame un servidor o cotízame algo de tecnología. Y ustedes dicen, pucha, tengo que decidir entre pagarle a un vendedor o hacer más producción y comprarme algo que... De ahí que si no funciona, ¿qué hago? Entonces, por eso es que es importante y por eso es que lo tomé como el título para esta charla. Y la nube ha cambiado no solamente eso, sino también ha cambiado significativamente en la inversión de tecnología y el riesgo de invertir en tecnología. Las grandes compañías hace unos años, y hasta ahora lo siguen haciendo, invierten de esta manera. No sé cuánto voy a necesitar, pero voy a tener que depreciarlo en tres o cuatro años. Por ende, compro un montón y voy utilizando hasta ese cuarto año. Y generalmente siempre está mal el cálculo. O sobrecompran, o compran muy poco y tienen que volver a comprar. Y eso es un riesgo tremendo, especialmente si eres una pequeña y mediana empresa, que eres un exportador, no quieres tener que invertir un montón en tecnología para poder lograr estos beneficios. Y lo que permite la nube, especialmente el para pequeña y mediana empresa, es pagar por lo que uno usa y pagarlo de una manera muy eficiente. Microsoft tiene nubes específicamente para empresas. Esto no es una charla sobre Microsoft. Nube es un concepto de industria general que hay varios proveedores. Microsoft tiene su plataforma, pero acá no estamos... Esta no es una charla de publicidad de Microsoft. Es una charla específica de cómo ustedes pueden aprovechar los temas de nube. Entonces, ¿qué ha pasado en la evolución en los servicios de tecnología? Uno, la agilidad. ¿Cuántos de ustedes, y solamente para tener una idea más o menos, para ver cómo es que vamos conversando en la charla, ¿cuántos de ustedes hoy en día compran tecnología o tienen un servidor dentro de sus oficinas o han comprado algún tipo de tecnología de este tipo para funcionar? Uno, dos... Nosotros no usan nada de tecnología. Es principalmente cero tecnología o, sí, una computadora. Más son computadoras que un servidor y ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Y parte del problema es que a veces uno dice, oye, ¿quién va a cuidar este servidor o estas cosas raras? Yo no soy tecnología, ¿por qué voy a tener que conseguir estas cosas? Entonces, uno de los problemas cuando uno compra tecnología es agilidad. Cuando uno va a comprar algo de tecnología como una compañía, ¿cuál es el problema? ¿Acaso se fabrican servidores acá en Perú? ¿Ustedes han visto una fábrica acá de servidores? No. ¿Qué sucede con los servidores? Vienen en barco desde Miami. ¿Qué significa eso? Cada vez uno compra un servidor y si no hay acá un inventario o un stock, tienen que esperarse un mes o dos meses a que llegue ese tipo de activos, ese tipo de servidores. Típicamente, cuando ustedes compran tecnología, no tienen que esperar eso porque ya como que han traído una importación. Pero si quieres comprar uno, no tienes certeza en qué momento lo vas a tener. La segunda parte es el pago por uso. ¿Por qué tengo que pagar un monto de este tamaño para tratar de ver frutos en una cantidad de tiempo cuando puedo pagar por lo que uso? Es decir, para que tengamos una idea de números, si me compro un servidorcito pequeñito que viene con su software y todo, me puede costar mil dólares, setecientos dólares, mil quinientos dólares, dos mil dólares, dos mil quinientos dólares. ¿Por qué hacer esa inversión de golpe si es que puedo comprar lo que necesito y computo mucho menos? Tal vez necesito 20 dólares al mes, tal vez necesito 40 dólares al mes. No les afecta a ustedes el flujo de caja, el poder alquilar ese tipo de servicio. Y no solamente está el tema de pago por uso, también hay un tercer pilar importante que es la predictibilidad. Típicamente cuando se malogra una computadora en sus oficinas, ustedes pueden llamar al que le vendió la computadora y decirle, oye, ¿me des plata porque la máquina no funciona? No. No hay ninguno de ese tipo de escenarios. Cuando uno utiliza servicios de nube o de cómputo en nube, todos los servicios tienen un SLA, que es un término muy bonito para decir, un acuerdo de servicio con el cliente, donde si no está disponible 99.95% del tiempo, te compensa económicamente devueltándote más línea de crédito. Piensen en nube como una tarjeta prepago de telefonía. Tú compras tu tarjeta prepago de telefonía, agarras tu celular y repletas tu celular. Por ejemplo, compras una tarjeta de 10 soles, recargas tu celular. Si lo usas en llamadas telefónicas, lo usas en mensajes SMS, lo usas en Internet, es tu problema. Es como que tu línea de crédito. En nube, uno típicamente tiene como que una línea de crédito y lo usas en lo que necesita de tecnología, y si el servicio falla, me devuelven equivalente a mi uso de tecnología. Si fallo un poco, me devuelven, no sé, 10% de mi consumo promedio del mes. Digamos que si 10 meses, si al mes gasto 20 dólares en el servicio y se cayó poquito el servicio, me devuelven 2 dólares de servicio. Si se cae más, me devuelven 5 dólares de servicio. Entonces, como que al menos hay una compensación versus si lo compré y está en mi oficina y no funciona, no funciona, tengo que esperar que venga el técnico a que lo arregle, a que haga ese tipo de cosas. En nube, uno típicamente ya recibe un servicio armado que uno ya utiliza. Y hay una nueva realidad del uso de tecnología. Pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un smartphone? ¿O qué? ¿Cuántos de ustedes se lo pagó la empresa? Nadie. ¿Cuántos de ustedes lo pagaron ustedes mismos? Todos. ¿Cuántos de ustedes lo usan para trabajar? Todos. El 66% de las personas utiliza dispositivos personales para trabajar. ¿Qué significa? Que la movilidad es absoluta. Todo el mundo está utilizando celulares. Es más, si uno es un taxista, el taxista tiene más celulares que uno. Tiene tres celulares, tiene un smartphone, tiene una pantalla de televisión, tienen todo. Entonces, esto ya es la nueva norma de computación. Casi todo el mundo, para muchas personas, esta va a ser su principal computadora o su única computadora, una de las que más utiliza. Es más, si ustedes tienen una laptop, tal vez les ha pasado que están en la casa, están viendo algo en la tele y en vez de abrir la laptop, no, lo chequean en el celular, tal vez es más fácil. Eso es más común lo que está pasando. Entonces, uno, la nueva realidad de tecnología es que esto es el principal uso de tecnología o cliente de tecnología que se está utilizando hoy en día. Caso, por ejemplo, como Easy Taxi, caso como muchos otros servicios que directamente se usa el telefonía. Segundo caso es la cantidad de software que se utiliza, que va a ser utilizado como un servicio. El 25% de todo el software que utilizan las empresas en solo cuatro años, a nivel mundial, va a ser alquilado como un servicio. ¿Qué significa? En vez de yo comprar mi... Por ejemplo, soy un restaurante. Yo que necesito un restaurante cuando voy al restaurante. Tengo una computadora solamente para manejar las cuentas, el inventario, un par de cositas más. ¿Yo qué tenía que hacer? Tenía que comprar el software de restaurantes, tenía que comprar el servidor, tenía que venir a alguien que me lo instale y yo estar trabajando con él. Cuando uno compra un servicio de este tipo en nube, lo que sucede es que uno paga una tarifa mensual y si lo usas ese mes, bacán, pagas. Si lo usas ese siguiente mes, sigues pagando. Si no lo usas, no lo pagas. Y tienes toda tu data. Y no tienes que estar preocupando de qué le pasa a mi computadora si se malogra, no tienes que estar preocupando de ese tipo de cosas. Como que el servicio ya abstrae todo ese problema de uno. Uno simplemente usa ese servicio. Es como pensar hoy en día, ¿ustedes tienen correo electrónico en sus empresas? ¿Ustedes tienen un servidor de correo electrónico en sus empresas? No, están usando un servicio. Algunos, algo así, tienen su servidor. Si yo armara mi empresa, y esto es lo que les pregunto a varias personas, si yo armara hoy en día mi empresa, no hay forma de que yo comprara un servidor, el software del servidor, administrar. ¿Qué pasa si se pierden los datos? ¿Tengo que comprar cintas para sacar copias de respaldo o backup de mi servidor? Tengo que hacer un montón de cosas. Es mucho más fácil simplemente irse a Microsoft, a Google, a cualquier compañía y comenzar a alquilarle el servicio de correo electrónico por usuario por mes. Entonces, es lo más práctico. Es más, no solamente lo hacen las pequeñas y medianas empresas. Los clientes más grandes de nuestro país y varios de los clientes más grandes de nivel mundial están yendo y están apagando sus servidores locales por usar estos servicios arriba alquilados. Entonces, una de cada cuatro aplicaciones en solo tres o cuatro años van a estar disponibles ahí arriba en nube. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que para usarlos típicamente ustedes no tienen que hacer largos contratos o transacciones. O se lo compran a un proveedor como tal cosa, se lo compran o agarran una tarjeta de crédito y lo usan con su tarjeta de crédito y dicen, quiero usar este servicio. Así como hoy en día se habla mucho de Netflix, que ves películas por una cantidad de dólares al mes y tienes el servicio, imagínense eso, pero para aplicaciones que su negocio utiliza. Y es mucho más barato y mucho más rápido utilizarlas que el método tradicional. Y el tercer punto acá, que es el 33%, es ¿qué cantidad de empresas van a gastar más en nube que en tecnología tradicional? Es decir, si yo tengo un presupuesto al año de, no sé, mil dólares o dos mil dólares de compra de tecnología, voy a gastar más en nube que en comprar servidores y comprar cosas locales. ¿Por qué? Porque no es el principal modelo de negocio de una empresa. Una empresa a veces se vuelve muy tecnológica, compra muchos servidores y de ahí tiene que contratar gente que administre y de ahí tienes que ver con pagar la energía y la electricidad de tu servidor. Tienes que hacer un montón de cosas. Y lo peor es que a ustedes no les pagan porque sus servidores funcionen. Ustedes les pagan porque exportan bien, porque tienen clientes, porque están haciendo las cosas más rápido. No porque cuánta tecnología utilizan. Entonces, esa es la evolución realmente de lo que está pasando en nube, que cada vez más se está utilizando como un mecanismo más utilitario de uso de tecnología. Déjenme abrir acá esto un rato. Este, por ejemplo, es la nube que tenemos en Microsoft. Y acá, por ejemplo, tengo un sitio web. Y este sitio web se llama Microsoft. Es una aplicación, una página web que tengo acá puesta, que dicho se pasó. Si ustedes quieren poner su página web, la pueden poner acá en este servicio en Azure. Empieza de manera gratuita. O sea, que lo pueden empezar a poner de una vez. Y según va creciendo el tráfico, lo pueden utilizar. Pero hoy en día yo tengo acá mi sitio web y lo hemos creado en este momento en Estados Unidos. Pero tal vez ustedes exportan, por ejemplo, a Japón. O tal vez ustedes exportan hacia Europa. O tal vez ustedes exportan a otros países. Y ustedes quieren que lo que ustedes están comprando o el servicio que están alquilando esté en esas ubicaciones geográficas. Lo interesante de estos servicios en nube es que estos servicios en nube están en distintas partes del mundo. Como ven acá, acá hay un mapa del mundo. Y acá me habla de todas las regiones que tenemos en el mundo y que todas están hoy en día prendidas. Tenemos en Brasil, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, Australia. Entonces, yo en este momento puedo decir, por favor, quiero un servidor en Japón. Vamos a crear un servidor en Japón para que vean la diferencia que hay entre que ustedes llaman a alguien que les venga a vender un servidor y venir a instalarlo y hacer todas las cosas. Lo que voy a hacer es, quiero un servidor en este momento en Japón. Les voy a decir, nuevo. Crear qué cosa. De proceso. Un servidor. Que sea un Windows Server. Que de hecho sepas o no tienen que comprar la licencia porque viene alquilada dentro del servidor. Si alguna vez han tenido que comprar software, acá ya viene en el alquiler propio el servidor. Si conocen de tecnología, acá no solamente hay Microsoft, sino también hay productos de terceros y de código abierto y open source también. Y vamos a ponerle el servidor que se llame PromPerú. PromPerú.JP de Japón. Y ojo, esta ni siquiera es mi computadora. Ustedes han visto que cuando llegué a esta computadora ya estaba puesta acá. Estoy utilizando cualquier computadora que tengo a la mano para configurar lo que estoy usando acá. Voy a poner mi usuario. A ver, perdón acá. PromPerú.JP de Japón. Y voy a poner mi contraseña. Y acá puedo seleccionar qué tipo de precio de servidor tengo. ¿Nunca les ha pasado que a veces han comprado algo y dicen, pucha, compré mucho? Si compras un activo, estás freado. O sea, compraste una camioneta inmensa para llevar tus productos de un lado a otro y después te diste cuenta que has comprado una camioneta demasiado grande porque tu producción es más pequeña. Cuando ya compras un activo como un servidor, ya te casaste con lo que tuviste. Tú pudiste haber comprado más o menos. Cuando uno compra Nube, esto es por minuto el cobro. Entonces, tú puedes decir, quiero más y desde el siguiente minuto ya te cobran más. Y a veces dices, oye, se acabó mi exportación. Yo ya acabé de, ya vendí todos mis productos y no va a ser nada más en los siguientes seis meses en esa página web, lo apagas. Y ya no lo sigues pagando. Entonces, esa flexibilidad de prender y apagar como un botón es la que hay. Entonces, voy a prender un servidor. Acá hay servidores 66 dólares al mes, 118, 1,200 dólares al mes. Entonces, lo importante es que uno puede escoger lo que uno más le convenga o necesite en ese momento. Tal vez ustedes no ven tecnología directamente, pero acá hay como que las cosas que les puede traer alguien para venderles tecnología como un menú, ustedes pueden escoger acá, quiero algo lo más pequeñito y después irlo subiendo según lo necesite. Entonces, me voy a ir y voy a ver todos los precios porque hay máquinas desde 14 dólares al mes. Entonces, voy a poner una computadora que acá está, desde 14, 88 al mes. Que me haga una computadora con los cargadistas que ven acá, obviamente por 14 dólares al mes no es la última, no tiene un montón de capacidad, pero va según lo que uno necesita, poco a poco. Y le estoy diciendo 14 dólares al mes, selecciono, y si después me arrepentí o quiero más o quiero menos, simplemente vuelvo ahí y lo cambio. No me casé a pagar eso siempre o a que no puedo crecer, que es el problema cuando uno compra tecnología. Y de ahí le digo dónde lo quiero crear. En Estados Unidos, en Brasil, en Japón, en Asia, ¿dónde quieren crearlo? ¿Japón? ¿Perdón? ¿Brasil? ¿Ok? Entonces, acá puede coger de dónde Central UES, de esto South Central, Europa. En este momento no me está dejando crearlo en Brasil, yo tengo una versión previa de Azure en este momento, lo que tengo ahorita es Europa del Norte, Asia, vamos al sudeste asiático. Sudeste asiático. Crear. Listo. En cinco minutos, esa máquina ya existe, me va a poder conectar a ella como si fuera un servidor que hubiera comprado. Estando en sudeste de Asia. Acá ya se está creando. Ese ha sido mi proceso para que yo pueda, por ejemplo, utilizar tecnología. Así como eso, yo podría decir, quiero crear un website, quiero una base de datos, quiero, no sé, quiero alguna necesidad de tecnología, tal vez quiero hacer eventos en vivo de video, como lo que están haciendo acá ProPerú, que están enviando en vivo video a otra gente, quiero yo hacer eso. Yo tal vez quiero ver sensores de pH, de calidad de agua en mis cultivos, para ver si hay mucha agua, no hay mucha agua, si el pH está muy distinto, ver la cantidad de salinidad que hay en el agua. Depende del escenario que ustedes tengan, ustedes pueden hacer que toda la información que ustedes tengan vaya a este servicio y ustedes adentro ya lo puedan procesar o utilizar. Pero como han visto, miren la diferencia entre llamar a un proveedor de tecnología y que le haga la propuesta, y que les traiga la propuesta, y escoges entre 13, ahí tienes que prepagar el monte, ahí te la vienen a instalar, y tal vez no está, y tienen que mandarlo a pedir, y una vez que llega tienen que desabonar, después de un mes y medio. Me he demorado cinco minutos en crear la máquina, esta computadora o este servidor, y para usar o crear este servidor no he tenido, me he demorado porque lo hemos estado conversando, mientras decíamos dónde lo creamos, en qué parte del mundo, pero ya se está creando y ya va a estar ahí disponible en algún momento y nos vamos a conectar a él. Esa es la diferencia en servicios de nuevo. Uno simplemente entra y dice, yo quiero A, quiero B, quiero C, lo quiero de tal manera por tanto tiempo, y uno tiene el control de apagar y prender cuando uno quiere ese tipo de servicios. Y esos servicios tienen un nivel de SLA. No sé si tienen alguna duda, algún concepto, algo que quieran reforzar, o alguna duda en específico, siéntase en total comodidad de preguntar en cualquier momento, porque yo sé que esto es muy denso en tecnología, y es bueno entender su opinión en caso de que tenga algún detalle o algo específico que aclarar. Continuamos entonces. Entonces, comparemos qué significa que alguien tenga que comparar, comprarse un servidor o comprar su ambiente, comprar, utilizarlo en nube. Uno, que data center tradicional es cuando uno compra. ¿Dónde lo pones? El espacio físico. Tal vez por una pyme, una mediana empresa, no es tan complicado, pero cada vez el costo por metro cuadrado en Perú es más caro. Entonces, una compañía mediano o grande, literalmente, la otra vez fuimos a visitar una compañía que está en un edificio por acá cerca, y estaban felices, orgullosos, que habían puesto ahí sus servidores, gente en su oficina. Y yo, ¿cuánto cuesta el costo del metro cuadrado por acá en San Isidro? Realmente, y eso es, ¿cuánto cuesta ese metro cuadrado al mes de alquiler? Lo estás gastando en poner computadoras ahí. Con eso nomás ya se pagó todo el cómputo que ibas a tener en nube puesto ahí. Tal vez ustedes, no sé, no tienen tanto problema porque ustedes ya tienen las ubicaciones geográficas, se ponen su máquina o su equipo ahí. El mantenimiento en general tiene un costo. El internet, si ustedes ponen su página web, por ejemplo, en un servicio como este en nube, ustedes no tienen que ir a contratar internet para que la gente se pueda conectar a ustedes. Porque ellos se van directamente al servicio que ya está en internet en la nube. Entonces, ya no tienen que ir a comprar un internet especial de ningún proveedor de internet local para que les dé, para que ustedes puedan ponerlo en un servidor o algo para que la gente se pueda conectar con ustedes. Esto directamente en internet ya está conectado. Ustedes no tienen que hablar con nadie, no tienen que firmar un contrato con nadie para decir, quiero publicar acá mi servidor, quiero que acá sea www.miempresa.com. Lo pueden hacer ustedes directamente y no tienen que ir a contratar un servicio directamente. Eso no quita que si ustedes también quieren conectarse, ustedes tienen que tener alguna forma de conectarse a internet. Pero no es que ya tienen que comprar un internet grande para soportar que sus export... La gente que compra las exportaciones que ustedes tengan, tenga que estar comprándolo. En nube en caso, en comparación habíamos hablado de que inclusive podemos tener muchos centros de costo. Tal vez ustedes tienen exportaciones y tienen distintas líneas de negocio de exportación. No sé, yo exporto espárragos y también tengo todo un negocio de exportación de pisco. Y tal vez quiero que son dos compañías distintas. Ustedes podrían decir, ah, en vez de comprar una tecnología y que lo paguen los dos negocios, tú pagas tu mensualidad de espárragos y el de pisco paga su mensualidad como dos grupos dentro de la misma empresa. Y así cada uno no se mete con las pérdidas o ganancias de cada uno. Como que es más fácil separar los costos. Hay mucha menos burocracia. Ustedes tal vez vienen de... Son emprendedores principalmente, exportadores. Pero en empresas medianas o grandes de tecnología hay feudos. El de tecnología es un feudo. El que ve los discos duros es otro feudo. El que ve redes y seguridad es otro feudo. Y cada vez que una empresa quiera armar algo, tiene que ir a... Literalmente, tiene que tener reunión con el primer grupo, luego con el segundo, luego con el tercero, luego ponerse de acuerdo. Al final, después de tres meses recién empecé el proyecto. Entonces, ese tipo de escenarios de feudos ya no existen. ¿Por qué existen esos feudos en las empresas medianas o pequeñas? Porque hay recursos finitos de hardware. Hay recursos finitos de inversión. Acá como es pago por uso, da lo mismo quien lo use. Vas a poder usarlo si es que tienes la plata para invertir y utilizarlo. Ya no es un problema de cómo reutilizo los recursos que ya tengo. ¿Y cuáles son los beneficios en nube, por ejemplo, por una empresa que está metida en exportación? Uno es, me centro en exportar. Me centro en mi negocio. No me centro en tecnología. Otro segundo punto muy importante es la inversión. ¿Cuántos de ustedes han dicho, sí, voy a usar tecnología para mi negocio? Y de repente le piden a alguien que les cotice y de repente dicen, de golpe tienen que pagar 5 mil, 6 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares de inversión directa de capital. Muchas veces para pequeña y mediana empresa, sea exportador o no, ese no es un, es un reto muy grande porque uno te da miedo. Voy a invertir esa cantidad de dinero y si no funciona, ¿qué pasa? Y otro escenario es, voy a invertir esa cantidad de dinero y la tengo que sacar de mi bolsillo, tengo que contratar menos vendedores, tengo que comprar menos materia prima, tengo que tener menos gente trabajando. Entonces, lo que ayuda nube en tecnología es que se senten en la exportación y que puedan tomar riesgos. Tal vez ustedes no saben si les va a funcionar muy bien y quieren probar un nuevo website o una nueva aplicación para venderles a gente en Asia, a lo que están exportando, o gente en Europa o en Estados Unidos. Pueden probar por dos meses. Y pueden decir, esto me va a costar al mes, no sé, 20, 30, 50 dólares al mes, pruebo dos meses, si me va bien, decido si quiero seguir pagando, si no, dejo de usarlo y no tengo que pagarlo. Entonces, no se queda esto ahí en el aire, que uno no sabe qué hacer con esa inversión que ha hecho. Dos, ¿cómo aprovecho esta información analítica? Acá les pongo un par de ejemplos de, por ejemplo, cómo están utilizando nube, ya más interesantemente un par de empresas. Uno es, Brasil tiene tráfico que muchas personas consideran que es mucho más complejo que el de Perú. Nosotros nos quejamos del tráfico y vivimos en un tráfico muy interesante, nos demoramos una hora, si no es más, en ir de casi cualquier lado a cualquier lado de la ciudad. Brasil es más. ¿Y qué ha hecho Brasil? Brasil ha puesto, ok, vamos a tomar toda la data, todos los semáforos de tráfico, cantidad de automóviles y todo, y lo vamos a mandar a la nube de Microsoft, y la nube nos va a decir qué probabilidades y en qué horarios hay qué cantidad de tráfico. Entonces, en pocas palabras les va a decir, a esta hora, los días lunes, generalmente hay tanta gente de tráfico. Y les va a predecir el siguiente lunes cuánto tráfico más o menos va a haber. Y mientras más información histórica tenga, mejor va a predecir, por ejemplo, se va a dar cuenta que la gente en quincena y en 30, como pagan, salen más con su carro. Entonces va a decir, ah, es viernes, y además es viernes, y además es quincena, o es 30, uy, va a haber más tráfico. O tal vez es, no, mira, es viernes, pero es un viernes que está con un feriado antes. Y como hay un feriado antes, mucha gente se toma el diálogo, entonces, a ver, menos tráfico. Y mientras más tiempo esté ahí, más va a ir aprendiendo. Eso lo hemos utilizado en Brasil para ayudarles a predecir tráfico y que cambien detalles de rutas de tráfico. ¿Quién lo utiliza también? En Londres, todo los, el transporte público masivo, el metro y los buses de Londres, que se llama Transport of London, que es del Estado, ellos tienen mucho miedo de que un tren del metro se les pare. Porque acá tenemos dos líneas del metro. En Londres tienen un mondón. Es decir, que si se les para el metro, literalmente un 10%, un 15% de la ciudad se está medio detenida. Ahora, lo que siempre hacía, que era tomar su metro, ahora tienen que caminar 6, 7 cuadras más a tomar un bus, y los metros son mucho más rápidos, y hay mucho más gente que buses. Entonces, es un caos cuando eso pasa en Londres. El problema era que, ellos no saben cuándo van a fallar esos trenes del metro. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a poner sensores, a sacar todo tipo de datos de los trenes, porque no sabían cuándo fallaba. Entonces, comenzaron a poner sensores en los rieles, de cuánto vibran los rieles, el calor del motor, la cantidad de personas, el peso del carro, detalles específicos de las revoluciones del motor. Pusieron unos 35 sensores distintos, y comenzaron a botarle toda la data a la nube, para que la nube buscara probabilidades. Y cada vez que se malograba uno, decían, ok, se malogró, no se sabe por qué, pero el riel comenzó a vibrar así, y el calor del motor estaba un poquito más alto, y este tipo de cosas pasan. Entonces, lo que sucede ahora, es que ya les está prediciendo, cuáles de las líneas del metro, son las que probablemente se rompan primero. Entonces, ya les dicen, mira, con 80% de probabilidades, esta línea del metro, se va a malograr en los siguiente meses. Entonces, ¿qué hacen? Los pocos recursos que tienen de mantenimiento, de líneas de metro, los mandan allá, para hacer, soporte preventivo, revisar el motor y hacerlo, y de esa manera han reducido drásticamente, los problemas que tenían en ese sentido. Otro tema que están haciendo también es, ustedes saben cuáles son las principales, ustedes deben saber, porque son exportadores, cuáles son los principales negocios de la industria mexicana. Exportación hacia Estados Unidos. Y ustedes saben que la SUNAT de México, el SAT de México, ellos utilizan nube para todo el mundo que presenta sus reportes de gastos, y además la factura digital. Ustedes han escuchado el tema de facturación digital, que ahora se va a volver obligatorio para que todos emitan facturas digitales. Qué linda transformación que estamos pasando con parte de eso. México ya lo hizo hace tres años. Y en vez de que el gobierno mexicano dijera, voy a comprar un montón de servidores para hacer todo esto, ellos que dijeron, están alquilando el servicio en nube justamente para hacerlo, y pasan 51 millones de facturas por día. Todas por la nube. Si hubieran tenido que comprar los servidores, hubieran gastado 4.000 veces más. Y tuvieran que pagar de golpe inicialmente, y hubieran que construir centros de datos, hacerlo todo. Y ahora es mucho más sencillo. Y los meses que la gente no presenta factura, o que no presentan masivamente facturas, pagan menos, y los meses que, o los días pico, pagan según lo que necesitan. Entonces, realmente se puede aprovechar la información de sus negocios. Tal vez ustedes están en, quiero saber quiénes mis clientes son los que más me compran. Y quiero que ver que los que me compran, cuáles son parecidos. O tal vez, estoy produciendo y fabricando zapatos, y quiero saber la cantidad de zapatos, o la materia prima que compro, qué tal me salen los zapatos. Y comenzar a hacer probabilidades de eso. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, y no van a tener que hacer inversiones muy grandes para ver cómo esto se puede estar realizando. Finalmente, estar más cerca a sus clientes. Acá, como vieron, a ver, vamos a ver cómo está este señor. Todavía está creando su servidor. En unos minutos ya acaba. Pero este señor lo estamos creando en sudeste asiático. Y tal vez tengo clientes en el sudeste asiático. Entonces, cuando ellos se conecten, es como si estuvieran conectando localmente en sus oficinas. No tienen que ir por internet hasta Perú, si no es mucho más rápido para ellos, porque está en el mismo sudeste asiático. En pocas palabras, pueden publicar websites más cercas a sus clientes, o aplicaciones más cercas a sus clientes, donde ustedes quieran tener esa presencia. Y pueden ver los patrones reales versus diferencias. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta en muchas empresas? Y, ojo, esto pasa en todas las empresas. No pasa en la empresa pequeña solamente. Pasa en las cuentas más grandes o los clientes más grandes que Microsoft tiene en nuestro país. Y es, muchos clientes actúan por su sentido, su noción de negocio. No por data factual, no por data real que les dice qué está pasando. Entonces, por ejemplo, uno dice, ah, yo creo que voy a abrir, voy a abrir un centro comercial, ¿dónde? Voy a abrir un centro comercial en Trujillo, porque Trujillo está creciendo económicamente. ¿Dónde lo abres en Trujillo? ¿Cómo vas a escoger en qué cuadra puede subir el nombre de Trujillo? Ah, me subo en un avión, voy ahí y reviso. ¿No sería más fácil ver por los sectores económicos o socioeconómicos de la ciudad y cruzar eso con gente que pone en redes sociales que va a comprar productos como el tuyo? Por ejemplo, yo tal vez voy a ver al cine y me voy a poner a ver, a ver toda la gente que pone en el Facebook, pone en Twitter, oye, voy a ir al cine, ¿dónde lo pone? Toda la gente que tuitea y pone en Facebook, oye, voy a ir al cine, me interesó esta película, me interesó esta película, perfecto, ¿dónde vive esta gente según Facebook? Ah, vive en esta zona de Trujillo. Por ende, es mejor, tal vez más práctico, hacerlo en esa zona de Trujillo. En vez de, yo creo que por acá podemos construir un centro comercial y tenerlo, porque muchas decisiones se toman de esa manera. Y esto pasa en todos los niveles acá localmente, inclusive también donde se crean agencias bancarias, donde pongo puntos de atención al público. Estos son problemas que mucha gente toma su sentido personal. Entonces, ¿qué es lo que ayuda Nube? Ayuda que ustedes puedan simular estas cosas y tener la data factual para verlo. Entonces, por ejemplo, este tipo de simulación la hicimos con un supermercado en Perú. Y el supermercado nos dijo, yo quisiera saber cuál es el producto estrella. Ese producto que hace que la gente compre más productos. Es más, a ustedes tal vez les interesa, porque ustedes están exportando y tal vez están exportando más de un producto y quieren saber cuál es el producto que más jala otros. En un supermercado tienen tantos productos que es complejo saber cuál es ese producto estrella que realmente te jala más cosas de la canasta de compras. Alguien acá puede, tiene una idea de cuál puede ser el producto estrella a un supermercado. El número uno, el que más jala el resto de productos. No son ruedas. El pan. Ahora, si yo no tuviera tecnología, ¿qué hubiera hecho yo para saber eso? Tengo que contratar como a 37 personas que se puedan leer cada ticket de compra y en cada ticket de compra vean, a ver, ¿qué has comprado acá? Ah, ok, compró pan, una rayita al pan. Ah, compró queso, una rayita de queso. Compró tal, una rayita al otro. ¿Cuánto tiempo? Y más, eso mes tras mes, es imposible hacerlo de manera bien humanamente. Entonces, lo que sucedió es que después de ese ejercicio, que demoró, una vez que nos dieron la información de todas las facturas o detalles que ustedes tienen también de sus empresas, saben qué facturan, con qué productos, lo pusimos en la herramienta, en la nube y en aproximadamente, ¿qué fue? 12 minutos, ya teníamos el producto y teníamos todo el árbol de qué producto jala, qué producto y jala, qué producto y jala, qué producto. Y el pan era el de lejos el que ya sucedía. ¿Y qué hizo esta cadena de supermercados? ¿Qué creen que hizo esta cadena de supermercados? ¿Dónde está ubicada la parte donde se hace el pan en todos los supermercados? Está al fondo, ¿no? Además, está en lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque si están yendo a comprar pan, le están poniendo todo el caminito para que compren queso, yogurt, leche, de esto, todo lo que puede estar asociado al pan. Y es más, ¿ahora qué sucede? Que la puerta ya te ponen los electrodomésticos, las teles y todo. ¿Por qué? Porque te creen, si estás yendo a comprar pan, de paso, te jalas el ojo a ver si tal vez quieres comprar algo más. Y además, ¿qué hicieron? Pusieron canaletas para que el olor a pan esté afuera, esté al costado, esté allá, para que de paso ya igual obligatoriamente vayas a comprar pan porque si vas a comprar pan, literalmente pagas mucho más porque al final vas a comprar muchas más cosas. Esos son 12 minutos de tiempo de algo que puedes utilizar como un servicio en la nube versus, pucha, creo que es el pan. Entonces, ese patrón real, esa analítica, antes era algo donde, ok, tengo que contratar un ejército de gente para verlo o gente que haga muchas cosas científicas raras para hacerlo. Muchos de estos algoritmos están ahí. O tal vez ustedes tienen miedo, por ejemplo, ¿cómo miden a las empresas de telecomunicaciones? Todas las empresas que venden un servicio tienen una métrica de negocio llamada churn. Churn o pérdida de clientes es lo que más le preocupa a una empresa de telecomunicaciones, a una empresa que vende cable, a una empresa que tiene muchos competidores donde uno se puede mudar de un servicio a otro. ¿Cuántos de ustedes han cambiado una compañía de celular a otra en los últimos dos años? Varios. Las compañías de telecomunicaciones tienen mucho miedo de ustedes que saltan de compañía en compañía. No necesariamente saltan todo el tiempo porque tienen esa libertad de pasar. Hay métricas, hay algoritmos automáticos ya en nube que te dicen cuáles son las probabilidades de cuáles de tus clientes son los más probables que se te vayan. ¿Por qué? Porque ya le has dado la data de los clientes que se te van. Entonces, de repente te das cuenta que hay un cliente que te compra, no sé, de tus exportaciones te compra cuatro toneladas de naranjas y el siguiente mes te compra cuatro toneladas y el siguiente mes te compra tres y media y el siguiente mes te compra tres y el siguiente mes te compra un poquito más y luego te compra un poquito menos. Él te podría estar diciendo oye, estás en 80% de probabilidades de perder este cliente parece contra alguien de la competencia porque le está pasando lo mismo que te pasó con otros clientes antes que has perdido. Entonces, ¿a eso qué les sirve a ustedes? Como una herramienta para mandarles oye, ¿cómo estás? Una promoción, mira, te vendo, te regalo media tonelada y me compras seis y pueden evitar ese tipo de pérdida. Para que tengan una idea, Visa hace esto con sus sistemas analíticos. Visa puede saber con una probabilidad del 98% cuando un hombre se va a divorciar. dos meses antes del divorcio por patrones. La persona ni siquiera lo sabe, la persona no ha tomado ninguna decisión todavía, no tiene idea de nada pero ya saben. O lo que le pasó a Target en Estados Unidos, Target es un hipermercado en Estados Unidos bien grande como una equivalente a casa en Cossut y Target allá ¿qué sucedió? Comenzó a mandar en base al comportamiento de compra a una persona comenzó a mandarle cosas de bebés a la casa como que artículos mira acá está el brochure de mira las cunas que tenemos mira estos productos de bebé mira este tipo de cosas por si acaso las mujeres embarazadas son la meca de los supermercados y las tiendas de departamento porque una vez que lo tienes se queda así es uno de los que más gasta y a la misma vez son uno de los más rentables y fieles porque van a asociar este tema emocional que lo vivieron comprando ahí. entonces es la meca es lo que más le importa a un supermercado o una tienda de departamentos entonces Target comenzó a enviarle esto es un caso público comenzó a enviarle detalles de cunas de compra de biberones y todo el demás a la casa el problema era de que en esa casa había una chica menor de edad y el papá llamó a quejarse a Target ¿cómo es posible que esté mandando esto cuando la única mujer que vive acá es ella? ah disculpe señores que según esta predicción probablemente hay alguien embarazado en esa casa por el comportamiento de compra de la tarjeta de membresía así como hay no sé acá hay varios sistemas de puntos donde uno va y compra y deja sus puntos o deja su DNI bueno unos meses más tarde el padre se enteró de que su hija estaba embarazada entonces imagínense en el momento donde ya la predicción llega al momento en el cual inclusive algunas personas no ven ese tipo de temas y es un caso público ¿cuál es la diferencia? que antes solamente los Targets de Estados Unidos pueden usar tecnología como esta o este tipo de escenarios solamente bien pocos pueden utilizarla ahora como esto es una utilidad y uno puede alquilar este tipo de capacidades de cómputo es mucho más rentable hacerlo o por ejemplo como hace Amazon.com en internet que es uno de los principales retailers de internet en Estados Unidos para ofrecerle a uno productos de repente estás viendo cámaras fotográficas no sé y ya a través de todos lados ya te están ofreciendo cámaras fotográficas y mira este rollo y mira este tipo de flash y mira ya te ofrecen todas esas cosas entonces toda esta capacidad no es magia pero ya se ha comoditizado como que estos algoritmos ya se saben cuáles son ustedes simplemente tienen que darle la data de entrada por ejemplo si quiero saber cuál es mi producto estrella de exportación tengo que usar el algoritmo que se llama canasta de compra literalmente se llama el algoritmo canasta de compra y la única cosa que le tengo que decir es dame el nombre del cliente dime las cosas que está comprando y dime por ejemplo puedes traer un excel o un auge cálculo y tú le dices esta es la columna del ticket esta es la columna del producto esta es la columna donde está el monto por producto y esta es la fecha de compra y con eso lo puedes utilizar este tipo de herramientas y ya automáticamente te saca el árbol de decisión que te dice ah tienes que enfocarte en este producto que es más rentable no te enfoques en este que no te está trayendo digamos no te está jalando más productos entonces nube permite eso porque ya se vuelve commodity ya no se está haciendo de esa manera veamos vamos a ver un poquito qué significa eso en nube en algunos escenarios entonces ¿cuáles son los requerimientos de tecnología para algunas no sé si hay alguna duda por ahora una consulta ok ustedes creen que Easy Taxi cuando ustedes piden un taxi literalmente les trae el más cercano porque sí no literalmente hay un algoritmo atrás que le dice el que está más cercano en base al tráfico típicamente es este señor y no este por más que este esté más cerca este tiene que dar toda la vuelta entrar a Javier Prado irse por atrás dar la vuelta y venir ese es demorar 25 minutos pero ese que está más cerca geográficamente ese no es el que va a venir va a venir el que está más cerca del otro lado ¿quién lo hace? un algoritmo que lo hace en segundos y Easy Taxi paga por los segundos utilizados en ese cálculo ese tipo de escenarios son los que existen entonces cuando uno usa tecnología hay ciertos tipos de requerimientos uno cuál es prender y apagar les voy a ver un ejemplo por ejemplo OMPE para las elecciones OMPE utilizó la nube nuestra para las elecciones para las elecciones municipales ¿por qué? porque tiene las elecciones municipales y ¿cuánta gente se conecta a internet a ver las elecciones municipales no sé dos semanas después? nadie segunda vuelta y un rato menos gente se conecta y después nadie está muerto ese sitio entonces ¿por qué van a comprar un montón de servidores y cosas si no lo necesitan? u otro escenario de prender y apagar tal vez ustedes son exportadores y ustedes tienen agricultura o tienen 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 un proceso de producción que es que es por temporadas digamos no sé yo yo exporto fresas y hago tantos meses al año el resto del año no hago nada ¿por qué están prendiendo utilizando tecnología en ese momento que no lo necesitan? cuando ya esté lista su producción ahí tal vez ya utilizan tecnología y la alquilan en ese momento ¿no? uno que sea crecimiento acelerado tal vez empecé mi negocio y me está yendo tan bien que quiero ir pagando poco a poco según voy creciendo no quiero no quiero hacer mega inversiones quiero ir pagando en una línea según como va creciendo mi uso tenemos otros que son picos impredecibles por ejemplo tal vez soy un colegio y salió en el comercio o en cualquier medio de prensa de que mi colegio es uno de los mejores colegios de mi distrito ¿qué va a suceder instantáneamente cuando salga eso? te van a entrar a tu website pero un montón más de gente de los que entraba regularmente ¿qué es lo que quieres en ese momento? ¿que nadie entre? no ahí no te importa pagar un poco más con tal de que todo el mundo entre porque quieres que capten tu producto tal vez te dieron un premio de exportación de tu pisco en un concurso en Europa tal vez te han dado un precio de algún digamos un premio en algún lado realmente el mejor momento esos picos impredecibles el tener cómputo en nube que sea de esa manera ayuda a que esos picos no sean un problema y finalmente picos predecibles ¿cuáles son los picos predecibles? por ejemplo los bancos ¿cuándo ustedes van al banco con su tarjeta personal? quincena o fin de mes típicamente muchas personas hacen eso la gran mayoría de personas algunas personas sacan toda la plata en ese momento y se la llevan o algunos sacan lo que necesitan justo ese día para esa semana pero sí o sí 15 y 30 siempre pasa eso en los bancos vamos a ver el caso de CinePlanet CinePlanet también usa la nube de Microsoft para poner su sitio web de películas sí señor le bienvenu Alex está bien no se preocupe ¿vous es francés? perdón ¿vous es francés? sí soy francés ¿vous parlez francés? je parle francés ah, très bien ¿voy a estudiar en franco peruano? ¿cómo? ¿voy a estudiar en el franco peruano? pero no lo escucho bien ¿estudiaste en el franco peruano? no, mis hijas sí lo estudian en el franco peruano yo he sido la oveja negra de la familia que no me hicieron estudiar en el franco y he tenido que aprender francés posterior muy bien una cuestión cuando es que usted por ejemplo va a tener alguna producción tipo agricultura producto perecible y debe de calcular lo que usted está mencionando picos impredecibles y picos predecibles en psicoestadística se llama la variable intercurrente o desviación estándar más que sí podemos llegar a desviación estándar de sistemas técnicos pero realmente es más cómo es que uno consume o tiene que gastar tecnología en los requerimientos del negocio entonces hay picos impredecibles como los escenarios que pusimos y hay picos que son súper predecibles sí la pregunta iba señor a esto si yo soy un cliente que lo contacto o contacto a su empresa y le digo señor quiero que usted en su nube me pre vea la posibilidad de fabricación de X lotes de seguridad porque por ejemplo voy a exportar mangos a Indonesia y el cliente casi siempre o a veces sí o a veces no me pide un 10% más o un 10% menos si su sistema le dice a mi productor oiga aumente la producción no hay problema ustedes son corresponsables de lo que podemos perder si es que no se vende o sea los datos que ustedes dan son corresponsables legalmente absolutamente no responsables ah ok esa era la pregunta gracias la pregunta es en pocas palabras muchos de estos argumentos están ahí ahora estos algoritmos no son algoritmos que Microsoft se ha inventado son algoritmos matemáticos como clústeres árboles de decisión vayan vayan regresiones que son considerados matemáticamente la forma más pura de llegar a esa respuesta entonces no hay nadie que le garantice eso pero generalmente lo que ha sucedido es que el ser humano en la parte matemática en los últimos 800 años se ha dado cuenta de que esa es la mejor manera de predecir algo en base hacia atrás entonces por más de que no hay una garantía específica típicamente es la mejor opción para irlo manejando y eso es un buen ejemplo por ejemplo estamos con un diario acá en Perú hablando y con este diario lo que sucede es ¿a cuánto de ustedes les ha afectado el tipo de cambio? a todos a varios ok si sus insumos que tienen que comprar están en dólares les va a afectar horrible cuando estén haciendo esa fabricación de importación local ¿de dónde creen ustedes que viene el papel y la tinta de los diarios? viene de fuera no hay no hay local ¿y ustedes qué creen que es una de las cosas que más varía? los diarios literalmente aparece alguien de la farándula gritando a la otra persona de la farándula y literalmente tienen que hacer 30% más periódicos ese día porque se va a vender y si no haces los suficientes periódicos perdes plata y si haces muchos más tu inversión que has gastado es menos entonces lo que estamos ahorita justamente trabajando con una empresa de periódicos es déjame a ayudar a predecir porque hoy en día ¿qué es lo que hacen? literalmente hacen mira salió esta persona en las noticias y la última vez más o menos salió así y lo hacen así dicen voy a hacer tantos miles de periódicos con ese cambio con el tipo de cambio los costos son altísimos entonces tienen que tener mayor cuidado entonces ahí están usando algoritmos por ejemplo de regresión que ve todo lo histórico anterior en base a variables y puedes agregarle y quitándole variables a futuro como por ejemplo personaje de la farándula categoría muy popular aparece en las noticias el día anterior eso significa que lo va a multiplicar por 1.5 la persona anterior va a pasar juntas todas esas variables y él ya te va diciendo la predicción y te va a decir con un más menos error típicamente de 1 a 5% entonces si uno realmente tiene desviaciones de exportación como que me puede comprar más 10% o menos 10% es un excelente escenario para probar estos tipos de algoritmos y lo mejor es usted o cualquiera de ustedes pueden probarlo una vez alquilando el costo del cómputo para ver cómo les va una vez que han armado el modelo y si les va bien lo siguen usando si les va mal lo dejas usar entonces eso es eso es lo bueno en este tipo de escenarios no hay no hay este riesgo que te quedaste con esta mega inversión muy buena pregunta en el caso también de CinePlanet que utiliza nuestra nube justamente también Azure ellos tienen un tema ¿cuántos de ustedes han conectado al sitio web de algún cine a la 1 de la mañana? nadie ¿ok? ¿cuántos de ustedes han conectado al sitio web de un cine a las 11 de la mañana o más de un martes que es el 2x1? bastante más ¿o los estrenos que son los jueves? bastante más ¿cuál es el problema de CinePlanet? pagaba lo mismo pagaba lo mismo sean las 1 de la mañana o las 2 del día de su inversión de tecnología entonces lo que hace CinePlanet lo que puede hacer CinePlanet es CinePlanet escala dinámicamente entonces a la 1 de la mañana tiene menos servidores y más pequeños y a las 11 de la mañana antes que empiece el pico gente yendo a ver que va a ir al cine va aprendiendo la cantidad de servidores que necesitan su servicio para que la gente pueda entrar a su página web y comprar sus entradas entonces está pagando por el uso no está pagando por tener algo variable ¿no? este déjenme ver acá ya tenemos nuestro PROMPERUJP creado acá está el servidor y para que vean que lo hemos creado al inicio de la charla simplemente voy a decirle conectarme para que vean que literalmente me voy a conectar un servidor que está en Asia nos ha demorado unos minutos en crearlo y ahorita me va a mostrar inclusive el detalle del servidor yo sé que ustedes no ven muchas tecnología pero acá si son de tecnología ya me está diciendo dónde está el servidor es más le pueden hacer pingo conectarse a él en este momento y acá me está diciendo cuánto estoy utilizando del procesador de ese servidor por más que no estoy sentado allá puedo ver históricamente cómo va el procesador justamente ahora que me conecté a ver el estado subió un poquito el procesador es más puedo ver ahí oye es mucho procesador tal vez necesito alquilar una máquina más grande o tal vez quiero actualizar una máquina más pequeña porque tal vez estoy alquilando algo que no estoy utilizando ¿no? ¿cuánto estoy utilizando de memoria? en promedio estoy utilizando 2.17009566666% creo que estoy usando mucho estoy usando muy poco de lo que estoy alquilando bajo más si pudiera bajar más y ahí sale cuántos discos estoy leyendo y todos los demás detalles bueno Bueno, me voy a conectar a este servidor como si estuviera sentado al costado de mi oficina, como si me estuviera conectando a la pantalla, al mouse y al teclado. Abrir. Conectar. Configurando, a ver. Perú, JP, con mi usuario Alexlep, que fue el que creé cuando lo creé. Me conecto. Y ya me estoy conectando. Acabo de crear un servidor que me lo están facturando por minuto en el sudeste asiático y ahora me estoy conectando a esta laptop, que ni siquiera es mía, que es el evento. O sea, yo nunca antes he usado esta computadora. He usado un navegador para hacer todo esto. Así como se conecta una página web para hacer X, he puesto mi servidor. Y ahorita ya se está conectando y me está abriendo la sesión del servidor como si estuviera sentado allá. ¿Dudas o consultas? Bueno, Cineplanet hace ese tipo de escenarios. Permite hacer ese tipo de escenarios donde ellos dicen, tengo tanto tráfico, tengo tales horarios que son mis horarios picos, lo uso de esa manera. Y de nuevo ya no se queda con un activo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes prefieren gasto de inversión o prefieren un gasto operativo OPEX? ¿Qué prefieren? ¿Inversión levante la mano porque tiene mucho capital? No. Creo que es mucho mejor el segundo escenario. Y es más, ya no es solamente para ustedes. Una institución muy grande del país, que es un banco, estuvo renegociando un contrato con Microsoft y acabamos de cerrar nuestro año fiscal hace un día. Y obviamente le hicieron una oferta muy interesante para que el cliente comprara y se quedara con las licencias. Y por más que le hicieron un súper descuento, prefirió alquilar las licencias. Entonces, este tipo de escenarios son los escenarios comunes. Entonces, ahí ya preparando Windows. Y este ya es un servidor Windows donde estoy alquilando. Me cuesta literalmente 14 dólares al mes este servidor ahí. Obviamente no es el servidor más rápido del mundo, pero es 14 dólares al mes tengo un servidor en Asia y me puedo conectar a él y hacer lo mismo que haría en mi oficina con un servidor. Si lo pongo un poco más grande, le puedo poner una base de datos, una aplicación, sitio web, entre otro tipo de cosas. Y no solo eso, es más fácil hacerlo uno mismo. Acá no estamos hablando, lo que están viendo es lo que ustedes harían en caso que ustedes lo utilizan. Y ojo, ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes contratan alguien de tecnología igual que les ayuda regularmente y les ayuda a administrar esto, pero ya no hay menos. ¿Quién se encarga de dar el servicio? Es Microsoft el que se encarga de dar el servicio, por ejemplo, en estos casos. Esta no es una charla de promoción de Microsoft. Lo estoy diciendo como ejemplo porque son los ejemplos más reales que tenemos locales y regionales, pero hay más de un proveedor de nube. Nos encantaría que fuera Microsoft, pero ustedes... Acá la letra del concepto es cómo utilizar nube o estas utilidades de servicios directamente. Entonces, acá ya está mi menú inicio, acá está mi escritorio y ya puedo comenzar a conectarme a él y hacer todo ese tipo de señal. Dependiendo de mi conexión a internet, estoy conectándome a Asia y ahí puedo hacer todas las cosas que estaría haciendo regularmente en el equipo. Entonces, cuando uno... Esto ya es muy técnico, ya, pero voy a simplificarlo. Cuando uno compra un servidor, uno tiene que hacer todas estas cajitas azules. Desde comprar el servidor, instalarlo, ponerle el cable de energía, ponerle internet, hacer un montón de cosas. Cuando uno usa estas máquinas virtuales en la nube o cuesta de servidor que compraba en Asia, hay un montón de cosas que no me preocupo. No me preocupo de comprar el hardware, de cuánto espacio tengo, de cuál es el internet que tengo. No me preocupo de esas cosas. Sí me preocupo de poner mi aplicación y hacer todo ese tipo de cosas. Y cada vez hay modelos donde hay menos administración hasta que hay cero. Por ejemplo, cuando ustedes compran un servicio en internet de correo electrónico, como puede ser Office 365 o como puede ser, por ejemplo, Google Apps o otras plataformas de correo electrónico en la internet que se alquilan, ustedes simplemente lo utilizan. Pero ven el salto que hay desde uno a hacerlo localmente. Todas las cosas que uno tiene que hacer versus las que uno alquila es mucho menos. Entonces, en este caso la nube de Microsoft se llama Azure y tiene varias capacidades de Microsoft o de terceros. Y tiene también aplicaciones preempaquetadas que pueden utilizar y alquilar directamente. Y son de todo tipo. Desde SAP, algunos han escuchado el nombre de SAP, como este nombre muy serio, que empresas muy grandes gastan mucho dinero en poner un software que se llama SAP que les ayuda a administrar. Es un muy buen software, pero ayuda, tiene un costo alto. Lo pueden ejecutar acá como puede ejecutar cualquier otra herramienta que ustedes están utilizando hoy en día. Si tienen una herramienta de control de inventario, si tienen una herramienta de un ERP, si tienen un CRM, lo pueden utilizar directamente sin ningún problema. ¿Y dónde está? Hoy en día están más de 21 lugares a nivel mundial en regiones. ¿Y qué es una región? Porque mucha gente dice, ¿qué es una región? Bueno, una región son 16 centros de datos. ¿Qué es un centro de datos? Un centro de datos es el tamaño de una cancha de fútbol. Donde tranquilamente entran un par de aviones. Es decir, que cada de estos centros de fútbol soporta o región 600.000 servidores. Estamos hablando, cuando ustedes van acá a un proveedor de internet o de tecnología y les dicen cuántos servidores tiene para dar su servicio, no tiene esta cantidad masiva de servidores. Para que tengan una idea, el mundial FIFA Fútbol de Río 2016 está corriendo enteramente gallo. El video, las pantallas, también lo está corriendo. Las últimas olimpiadas corrieron ahí, el mundial de fútbol anterior también corrió ahí. Sí. ¿Cuál es la garantía de ese sistema, ya que hablamos de sistema y no de marcas, para cuando es que la empresa, pequeña o grande, pierde los datos por cuenta del que nos dio el servicio de alquiler? Si yo tengo datos de exportación de 3, 4, 5 años, pero me retiré del negocio y quería tener el backup, ¿quién me lo da? El servicio mismo tiene SLA's con compromisos financieros de devolución de dinero y además también hay un servicio de backup en nube, que es así como hay una línea prepado de que esto es como, me compro mi tarjeta prepado de 10 soles y en mi celular lo utilizo para llamadas o para mensajes SMS, en Azure no solamente hay cómputo, también hay backup. ¿El backup escrito? El backup es completo, se guardan 3 copias de backup en 3 centros de datos y se pueden replicar hasta otra zona. Sí, te digo porque SUNAT aquí nos daría a nosotros la solicitud de demostrar que hemos hecho tal o cual facturación para el pago de impuesto a la renta. Eso es lo que por ejemplo hacen Microsoft y mineras y otras empresas, lo que están haciendo hoy en día es para la facturación digital, lo están corriendo en Azure. Además Microsoft lo corre en Azure y también lo corren una minera, una empresa de recuperación y otras empresas más. No hay nada en el cuerpo legal, financiero o de protección de datos del Perú, inclusive con la ley peruana de privacidad, que diga que tus datos tienen que estar en Perú. Lo que sí dicen es que tengas que resguardar los datos bajo ciertas garantías de seguridad. ¿Cómo es que Microsoft hace esto? Microsoft es auditado por terceros regularmente y certificado por terceros de que cumplimos con los lineamientos contractuales que nosotros tenemos y publicamos y hacemos de manera pública los reportes de estas auditorías. Y estas auditorías son terceros. Entonces cuando la SUNAT u otro dice, oye, tú tienes que guardar tus datos seguros, hay un estándar internacional ISO, así como hay un estándar internacional ISO que dice de qué tamaño es un container, hay un estándar internacional ISO de seguridad hay otro de privacidad y Microsoft certifica sus ambientes para eso. Entonces, para que ustedes no tengan que hacerlo en sus sistemas, porque si tú haces eso en tu oficina, tú vas a tener que certificar tu oficina y hacer todo eso. Algunos exportadores tal vez les han dicho a ustedes, oye, yo necesito que tú tengas un ISO 27001 o un ISO 270018. Estos centros de datos ya los tienen, o sea, que tú ya tienes que solo certificar la parte de tus procesos humanos, o sea, de tu gente, pero ya no de tecnología per se. Ok, te lo digo porque en la industria farmacéutica donde trabajé mucho tiempo, la DG-MIT y la DGESA y SUNAT nos solicita la constancia, los químicos le dicen, la contundencia documentaria. Porque sin ella simplemente te cierran el local. Si es que tú no tienes un software típico, un hardware típico, una documentación típica, un departamento contable y todo aquello, ¿quién es el que te garantiza que tú, como empresa que yo te he pagado para que resguardes esos datos que me van a garantizar a mí el funcionamiento y la no multa ni cierre, puedas decirle a esos entes gubernamentales peruanos que lo que tú tienes es cierto? ¿Cómo lo haces? Ahí hay dos opciones. Uno es, Microsoft garantiza la capacidad de cómputo. El que haces tú con la capacidad de cómputo de los datos, sigue siendo responsabilidad de uno. Y estas conversaciones, por ejemplo, las hemos tenido ya con cuerpos como SUNAT y con otros antes, inclusive con los abogados de ambas empresas para entender cómo esto funciona. Uno es, ¿cuál es la diferencia entre tú utilizando el servidor en tu oficina y otro alquilarlo en la nube? Yo te doy la garantía escrita con una SLA de que yo estoy tomando estas precauciones y que tengo estos términos de uso que están puestos dentro. Si tú quieres que además un tercero te garantice un servicio, porque muchas empresas compran este servicio de hosting o housing a un tercero para que lo haga, el tercero puede utilizar nube dándote a ti los beneficios de pago por uso, pero ellos obviamente van a cobrar un margen adicional para garantizarte los otros detalles financieros en caso de pérdida de información, por ejemplo, con SUNAT o con un tercero. Ok, entonces la garantía con el margen o la desvención estándar que me haces a mi cobranza, me está garantizando ante un tercero para que la SUNAT y o DIGEMIT y o DIGESA o quien fuere sepa y constate por verificación escrita por ti, no por mí, por ti como empresa, que lo que tú me vas a dar es absolutamente cierto. Y debo de asumir, debo de asumir, lo pregunto, porque somos peruanos, que mis autoridades van a darte a ti la validez legal de que lo que tú estás entregando es absolutamente cierto y válido para el Perú. Es así. Así es. Entonces voy a refrasearlo para que quede a ver mi interpretación para estar seguros que estamos mencionando lo mismo. Microsoft, ¿qué ofrece en nube? Ofrece un servicio cómputo con detalles y compromisos escritos contractualmente y los respeta, los resalta y es auditado por terceros de cómo lo da. Si tú lo que estás buscando es que Microsoft te garantice el cumplimiento de una ley o una norma peruana, Microsoft no te va a garantizar el cumplimiento de una norma peruana. Lo que Microsoft va a decir es que Microsoft está certificando y cumpliendo estos estándares internacionales de calidad y de certificación. Si tú deseas que un tercero te garantice esto por contrato, porque esto al final, legalmente hay cosas absolutas y legalmente hay cosas argumentables porque va a depender de uno en qué escenario está. Cuando uno está en garantía, uno puede decir, yo lo hago. ¿Cuál es el riesgo de que yo pongo mi servidor y yo pongo ahí y yo estoy cumpliendo la ley según SUNAT y yo lo estoy haciendo? Yo estoy poniendo por escrito que yo lo estoy haciendo a la SUNAT cuando yo lo hago. ¿Y de quién se está llevando el riesgo? Lo está llevando uno. Si tú te lo estás llevando, sea en un servidor acá abajo, sea en la nube, depende de ti, porque tú has decidido tomar el riesgo de hacer esta declaración jurada de cómo lo estás manejando y decirlo hacia allá. De que el servicio te lo está dando bajo los términos, niveles disponibles y todo, Microsoft lo garantiza por escrito sobre el servicio que te está dando. Lo que tú estás usando dentro de los datos o cómo tú estás cuidando los datos ya depende de ti. Si tú quieres que un tercero te garantice la condición de cumplimiento de datos de facturación, como algunas compañías de facturación hoy en día lo dan. Por ejemplo, te das un Pricewaterhouse, como en muchas otras empresas, no es un monopole, hay varias empresas que lo dan, Tawa, entre otras. ¿Ellos qué hacen? Ellos, por ejemplo, usan nube, justamente como capacidad de cómputo, y ellos te dan ayuda de contabilidad y a la misma vez te garantizan y te ponen por escrito eso. Este servicio es un servicio commodity de cómputo. Yo no voy a garantizar cumplimiento con normas y leyes. Yo lo que voy a garantizar es que el servicio que doy lo doy bajo los términos contractuales que tiene el servicio, si usted está buscando cumplir con la norma legal, usted tiene dos opciones, o usted lo sigue firmando y está utilizando el servicio, o sea, localmente en sus oficinas un servidor, o está usando nube, o contrata un tercero para que se lleve ese riesgo contractual, como sería para cualquier cumplimiento de norma contractual independiente. El servicio per se no va a garantizar cualquier probabilidad de abstracción de ley, no es eso, este no es un servicio que hace eso, este es un servicio mucho más commodity. Es como decirle a la compañía eléctrica, compañía eléctrica, garantízame de que como yo estoy utilizando tu electricidad para hacer funcionar este cajero electrónico, si se va la electricidad, señor compañía proveedor de electricidad, usted me va a pagar la multa de la SBS porque mi cajero no estuvo disponible una cantidad de tiempo. Eso no se lo das a la compañía de electricidad, es el mismo paradigma en cómputo en nube. Tú recibes algo, una garantía que están con un nivel de servicio que si no lo cumples eres compensado financieramente de vuelta, pero no te voy a garantizar cumplimiento de normas o leyes porque muchas de estas normas o leyes requieren otras cosas como prácticas de tu empresa. Entonces, ahí yo no lo puedo garantizar porque yo no sé tú cómo estás, si tus prácticas financieras son correctas o no, probablemente sí lo sean, pero también hay otras personas que tal vez no lo son, entonces yo no lo puedo garantizar de esa manera. No sé si eso aclara la pregunta. Y estos son un ejemplo de los centros de datos y cómo funcionan. Estos son literalmente contenedores. Entonces, lo que sucede es que cada contenedor es totalmente independiente. Si se malogra un contenedor, automáticamente el cómputo de ustedes es pasado de una máquina a otra, transparentemente, y las fallas que pueden haber típicamente, si es que hay una falla, se pasa el servidor y se vuelve a prender en otro lado unos minutos más tarde. Y es realmente ese tipo de procesamiento y ese tipo de capacidad que hay a un costo súper asequible. Inclusive, si vemos acá el equipo que yo estoy conectado, yo podría estar haciendo todo tipo de configuración específica al respecto. 57% de las compañías Fortune 500 lo usan, y la diferencia entre una compañía pequeño o grande es simplemente lo que quiere gastar, o sea que no tienen que especializar. Sí. Respecto a la información intrínseca de cada empresa, dígase Gugger, Bufanza, Air France, esa información confidencial per se debe ser guardada por ustedes de forma tal que nadie ni nada pueda acceder a ella, pase lo que pase. En el contrato se supone que... Salvo que la ley pida lo contrario. No, de acuerdo. No hablo de la parte legal, sino de la parte de espionaje industrial. O sea, ¿esa empresa garantiza eso? Sí, Microsoft garantiza eso. ¿Contra qué lo puede garantizar? ¿Contra qué puede hacer que una propiedad intelectual se pueda ser garantizada? Tenemos uno. Toda la data nuestra para cumplir, por ejemplo, la ley peruana de privacidados personales. ¿Qué pide la ley peruana de privacidados personales? Pide que toda la data esté encriptada o cifrada, que todo el tráfico de la data entre el servidor y la compañía de toda la data esté dejando protegida, que haya auditoría, que el administrador que entra a hacerlo esté auditado. Pide un montón de cosas. Eso es lo que pide la ley peruana. Hay un estándar internacional de privacidad que es el ISO 27.018 que nosotros tenemos, por ejemplo, y cumplimos. ¿Y qué hacemos? Somos auditados por un tercero que si nosotros no la cumplimos y el auditado tercero dice que sí la cumplimos, podemos hacer la acción legal contra ellos. Entonces, le estamos pasando el riesgo a ellos y los demandamos en base a eso si es que no se cumple. Entonces, sí, seguimos estos estándares internacionales que aplican y cumplen mucha de la normativa peruana. Por ejemplo, la normativa peruana de tarjeta de crédito es una copia de un estándar internacional que es el PCI Data Security Standard para tarjetas de crédito. El estándar internacional de seguridad es muy parecido al de la ASBS local o el del gobierno peruano del ISO 27.000. La ley peruana de privacidados personales es muy parecida al ISO 27.018, que es un estándar internacional de privacidad. Microsoft certifica por cada servicio de cómputo si cumple con esos estándares. Entonces, uno puede decir, voy a usar una máquina virtual, una base de datos. ¿Cumple? Sí, cumple. Entonces, cualquier detalle que tú tengas, oye, yo estoy creando un servicio que está siendo auditado por un tercero, el reporte del auditor está en la página web pública en Microsoft, los contratos de SLA están públicos en Microsoft que tú puedes imprimirlo, atacharlo, adjuntarlo y presentarlo. Entonces, sí lo hace y sí lo hacemos y a esas certificaciones que tenemos nos estamos fielmente poniendo. Lo que estamos tratando de trabajar, por ejemplo, con el gobierno peruano es si hay un estándar internacional de privacidad, alinea o hace un equivalente legal de que el estándar ISO 27.018 con la ley peruana de privacidad es un equivalente. Porque mientras no sea un equivalente, va a tener que haber una exploración legal de alguien con alguien, pero generalmente en este tipo de casos sí son válidos. No es como que tú digas, oye, tengo ISO 27.000 en un hoster fuera de cualquier parte del mundo, comparado con la ley, pero sí son equivalentes. Entonces, por eso es que muchas veces son equivalentes. Pero es parte de eso. Eso lo deja a uno mucho mejor parado que, oye, voy a ver yo cómo lo hago en mi servidor o contrato una empresa pequeña que no necesariamente guarda ese nivel de riesgo y preocupación que tiene Microsoft al respecto. Es más, ningún empleado de Microsoft puede acceder de manera irrestricta bajo ninguna noción a ningún servidor o data de ningún cliente de Microsoft en la nube. Y estamos llegando a tal punto que el gobierno americano pidió data de un cliente que está en Irlanda y nos estamos yendo hasta Suprema Corte para evitar dar ese tipo de data. Somos la única compañía de tecnología que lo ha hecho. Es un cliente que está en Irlanda, el gobierno americano nos ha dicho danos la data y le hemos dicho no. Y la única razón por la cual daríamos esa data a ese cliente de Irlanda es si el gobierno irlandés dice legalmente, dame el acceso a la data. O sea, eso de todas maneras lo vamos a hacer. O sea, si el gobierno peruano, ustedes están usando un cómputo en nube, en Azure, por ejemplo, y el gobierno peruano nos dice por un motivo XY legal requerimos y hay una razón judicial válida, obviamente Microsoft cumple la ley en todos los países donde opera. Entonces, en ese caso sí se da. Esa es la única razón por la cual, digamos, por motivos legales que tenemos que seguir la ley, se da. Y hay muchas certificaciones. Y todas estas certificaciones están públicas. Todo lo que les estoy mencionando no es un secreto que está en esta presentación. Si uno entra hoy en día a Azure.com, todas estas certificaciones están públicas ahí y todas las detalles de los servicios están públicos ahí. Y todo en español. Entonces, pueden ver acá las características, cómo utilizarlo. Y si busco Azure Certification si no me equivoco. No, Azure Trust Center se llama. Centro de confianza. Centro de confianza de Microsoft. Ahí está de manera pública todo lo que hemos hablado ahora. Qué certificaciones, qué servicios tienen, qué certificación, todo está de manera pública. Y la respuesta de los auditores en cada uno de esos casos también está público. Y no solo eso, todos los que son clientes nuestros pueden participar en la llamada anual con los auditores para que ustedes inclusive si quieren puedan hacerle preguntas a los auditores con sus abogados para que les resuelvan cualquier duda. Y acá está hablado de todo. De la seguridad y privacidad de Azure. Cómo funciona la transparencia. Es decir que si por ejemplo alguna entidad gubernamental me pide datos sobre un cliente yo le aviso a la entidad que me contrata si es que la ley lo permite en el país donde opero el avisarle a esta persona de ese tema. Por ejemplo, por fraude de activos no se le avisa previamente a la persona antes de captarle los activos. Para una persona que está en una investigación regular que quiere acceso a data nosotros notificamos a la empresa que le están solicitando la data. Y acá está cada uno de ellos. Trabajamos para preservar la seguridad de los clientes. Ahí está la privacidad en todos los servicios. La transparencia. Y nos adjuntamos a estándares internacionales globales certificados. Por ejemplo, HIPA que es para el control de salud en Estados Unidos. Como en Perú hay la ley peruana de historia clínica. HIPA es muy parecido en cómo funciona. Entonces, acá están todas las certificaciones y quién las certifica. FED, RAM, 21 cláusulas de modelo de Unión Europea, FERPA, HIPA, IRAP, ISO 27000. Este es el de privacidad. Es el único operador nube que adquiere práctica de privacidad para todo uso de la provisión de datos del cliente con fines publicitarios, marketing, sin el consentimiento del cliente ni uso de ese tipo. Y que obviamente también está cifrado y protegido. Todo está ahí puesto. O tarjetas de crédito. ¿Qué sucede si tengo un servicio que tiene que estar auditado porque estoy vendiendo por comercio electrónico a Europa o cualquier parte? Ya tenemos la certificación PCI Data Level Security Standard que es la versión 3 del Data Security Standard para el pago por su usamiento con tarjeta de crédito. Entonces, todo eso está ahí disponible. Es público. Es más, si tenemos una falla en el servicio la hacemos público. Decimos, por más que el cliente no se haya dado cuenta, señor cliente, lo sentimos, tal vez usted no se dio cuenta pero entre las 3 de la mañana y las 3 y 10 de la mañana tuvimos una pérdida de servicio que no se va a controlar ese SLA pero tuvimos una pérdida de servicio. Igual somos transparentes y eso es importante en un servicio nuevo, ser transparente y ver ese tipo de escenarios. Y lo usan realmente varias compañías. Listarlas sería inmenso para las Olimpiadas de Sochi en Rusia, el Mundial FIFA de fútbol, en Río 2016 y para las Olimpiadas también en 2014 y el Mundial de fútbol en 2016 es Azure lo que están utilizando, NBC, Boeing, Canadá, en Perú hay muchas compañías que lo usan, lo han utilizado OMPE, lo han utilizado Cineplanet, lo han utilizado alguna compañía de celulares que todavía no nos ha dado el permiso de decir que lo están utilizando en la compañía de telecomunicaciones acá, lo están utilizando para publicar los modelos de celulares para que ustedes compren cuando entran a la página web, entre otros más. Y realmente hay muchos servicios técnicos en Nube, cada uno va a ser distinto en el uso de ustedes. No voy a entrar acá en tecnicismo de qué servicios de Nube hay, pero por ejemplo alguien mencionó ¿qué sucede si quiero backup? Tenemos un servicio de backup en Nube y se paga por cantidad de datos que tiene uno mensual almacenado. Ya no se paga por la cantidad de datos que uno tiene almacenado. Que si tengo una máquina virtual ¿cómo se paga? Se paga por minuto de cómputo. Si tengo un servicio de video streaming para que la gente vea por internet mis videos, se paga por la cantidad de tráfico del video más un par de parámetros. Entonces se paga en base a cómo el servicio funciona. Lo bueno es que es como un prepago directamente. Y todos los servicios de Nube son así, son como un prepago y según su uso se va utilizando y uno tiene el control de ese prepago. Y ese es el tipo de escenarios que hay y no es solo de Microsoft, hay varios proveedores de plataformas en el mundo en general.